El municipio de Calama tiene todo listo y preparado para este martes celebrar junto a todos la llegada del 23 de marzo y con él, el aniversario 137 de Calama, con el ya tradicional show esperando el 23, aniversario que iniciará este martes a partir de las 19 horas en el sector de Las Vegas. Vamos a tener también a nuestros artistas locales, los más tradicionales, donde va a estar con nosotros también Lucibel, que ya llegan a eso de mañana al mediodía allá a Calama. Vamos a seguir con Joe Vasconcelos, van a venir los fuegos artificiales y después vamos a cerrar con una fiesta con Chico Trujillo. Así que están todos cordialmente invitados al sector de Las Vegas. Show que será animado por Eric Barrera y nuestra conductora de Calama Televisión, Alejandra Gómez. Además, en esta celebración no podía faltar los ya tradicionales fuegos artificiales, los que serán lanzados desde el sector Las Vegas a medianoche. Sí, los fuegos artificiales a las 12, los tradicionales fuegos artificiales, así que esperamos que sea una fiesta familiar, como cada año, que lleven a sus niños. Como les digo, hemos tomado todas las medidas de seguridad posibles, así que esperamos que sea un cumpleaños bien tranquilo y por sobre todo bien reflexionado y bien celebrado. Ya lo sabe, este martes disfrute junto a su familia de un nuevo aniversario de la ciudad en el Complejo Deportivo Las Vegas, para celebrar juntos un nuevo cumpleaños de esta tierra de sol y cobre. ¡Gracias!